El amor tiene que manifestarse cada día, pero sobre todo debe cuidarse. Es verdad que al enamorarnos todo parece perfecto, todo lo vemos color de rosa y parece que nadie ni nada nos podría bajar de esa nube en la que habitamos. Cuando maduramos en el amor te das cuenta que tu pareja tiene muchas cualidades, pero también tiene defectos, por lo cual comprendes lo necesario de amar a tu pareja tal y como es. Hoy podrás pensar que el noviazgo fue sin duda una de las etapas más emocionantes de tu vida y cuando te casas tienes la posibilidad de compartir el resto de tu vida junto al hombre que te cautivó o la mujer que robó tu corazón. Pero, ¿cómo será la vida de novio a esposo? A continuación, Roberto Ángel recibe invitados para hablar sobre de novios a esposos. Venga, por favor, por favor. Yvonne, echa para acá. Yvonne, ve acá. Yvonne, ve acá, Yvonne. No, esto me abuso. Yvonne, es un paso al frente. No, esto me abuso, Robertico. Ven, Yvonne. Pero, por favor. No, Yvonne, que tú tienes. No, Yvonne, pues tú tienes tacos. Señores, pero la cosa es que uno tiene que aguantar aquí. La cosa es que uno tiene que aguantar. Una combinación perfecta para volver a una pared. Eso no se hace. Eso no se hace. Dime, niña. Dime. Bienvenidas. Bienvenidas al programa. Gracias, gracias. Los quiero. Así es que yo quiero una mujer para que me cambie un piso. Luisby está con nosotros. Bienvenido. Mira qué lindo. Quiero recibir desde la novia del Atlántico. Llegó el hombre y vuelve y vuelve. Y no ha podido el COVID con él. Ni podrá. El querido. El querido versión 21. El querido versión 21. Habrá novedades. Los segundos, señores y señoras, yo sé que dificulta la respiración. Yo sé que genera problemas de expresión. Acérquese el micrófono a la boca. De que le obvía el maquillaje. Yo sé que dificulta a veces articular las palabras, el silbido, el hablado. Pero hay que seguirla usando. Y cuando llegue la vacuna, así incomplejo, vamos a aplicarla. Segundo aspecto. Segunda observación del querido. No. Tiene que ver con Estados Unidos, nuestros hermanos, socios y vecinos. Espero que el 20 haya transición pacífica, fortalecimiento de la democracia y respeto a los ganadores. Porque eso es, en esencia, la democracia participativa y la competencia electoral. Veo un querido distinto. Versión 21. Policía nacional. Más cordura frente al manejo de los conflictos con los ciudadanos. Y ciudadanos. Más respeto a todos nosotros, a los uniformados. Para eso están invertidos de austeridad. Y de autoridad. Austeridad con respecto al matrato. Y autoridad con respecto a aplicar la ley. Quiero también esta reflexión o esta observación, hacérsela a industria, comercio y afines. Veo que los precios van como con un galope fuerte. Con un galope fuerte. Y no escucho voces que digan, paren esto aquí. Me queda un poco, Domínguez. Así que, señores, señores. Vamos de inmediato. No, me queda una sola, Robert. Sí, sí, vamos. La última ya. Las águilas y baeñas, con las alitas lastimadas, pero volando aún. Mucha fe para el juego de hoy. Muy bien. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Esto no es fácil. Llegó el querido. Versión 21. No, yo me doy cuenta. Esta versión 21, sí. Esta versión 21, sí. Lo vamos a recibir ya para la versión 23, porque ya... Bueno. Y Maceo está con nosotros. Bienvenido. Mi patrón. Mi papá. Mi patrón. Mi papá. Vamos de inmediato, entonces, a... El abordaje del primer tema. Ivón. Hábleme de ese proceso de novios que se establece una diferencia muy marcada entre el proceso de novios y el proceso de matrimonio. Yo sé que usted no se ha casado, pero cuéntenos sus experiencias de novios para entonces ponerle en contexto con los que sí nos hemos casado. Dígame usted. El proceso, la diferencia. Bueno. Es marcada. Lo que usted ha percibido de su relación de parejas y de esa relación de novios. Es muy marcada, porque cuando son novios, o verdad, están pretendiendo a uno, uno pasa la hambre, porque uno quiere, en ese caso. Porque ellos de una vez, todos, de que yo estoy antojada de tal cosa, de una vez están ahí. Yo quiero tal cosita, de una vez están ahí disponibles. Uno se queda a pie. No, no, espérate, yo te llevo. Pero después que uno está casado. Ay, mi madre. Yo no sé qué es lo que pasa con ese papelito. Que los hombres como que cambian el chip. Inmediatamente. La mujer pasa trabajo. No, que está a pie. No te apures. Yo te doy para el pasaje para que te vayas. Entonces, así no se puede. Hay una diferencia muy marcada. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes cuando firman el papelito? Pero, ¿usted siente, Ivonne, que esa diferencia solamente la establece el hombre? Buena pregunta. Ay. Una buena pregunta. No, a veces también uno cambia la actitud, pero es por ustedes. La mujer cambia la actitud, pero es por el hombre siempre. Claro. Uno se cansa. Claro, porque si ya ustedes no están espléndidos con uno, ¿por qué uno tiene también que seguir entregándolo todo? Lo que va viene, lo que va viene. El tema del noviazgo, ¿realmente es responsabilidad estrictamente del hombre? No, yo creo que en realidad es una responsabilidad de ambos. Yo creo que el tema comienza a cambiar cuando hay confianza. En la confianza está el peligro. Entonces, yo siento como que cuando somos novios, hay como que ese nivel de confianza, pero que todavía no te dejo ver todo lo que soy. No te dejo involucrarte tanto que después tú no quieras casarte conmigo. Entonces, yo lo digo por el sentido de que, por ejemplo, las mujeres. Yo recuerdo que de novio uno nunca se deja ver con Tubi, por ejemplo. No, que cuando llega el novio tú te quites ese Tubi. Eso no hay forma de tú dejar de ver Tubi. Pero después, no que me he casado, pero he visto mis amigas que se casan, entran como que en esa confianza de, bueno, ya es todo lo que él tiene. El Tubi no se me va a dañar el cabello. Entonces, yo creo que ahí es que como que ese es el detalle que comienza a cambiar de ambas partes. En el caso tuyo, por ejemplo, cuando tú estés casada, ¿qué es que va a cambiar los bombillos en tu casa? Yo, mi amor, porque me sale a mí por el tamaño. Querido, dígame usted, el tema del noviazgo de novios a esposos. ¿Por qué mueren los deseos? Ay, padre. Pero no, tú no te vayas en casa. Por la carne y por el beso. Si él sí y así no va a llegar el 22. El amor se disminuye a veces. Miren lo que sucede, mis queridos hermanos. Esa transición de novio, novedad, o sea, de individuo con un aspecto sentimental, pero separado de cuerpo y luego viene la unidad. Realmente la confianza es un factor interesante. Es decir, bueno, ya la tengo segura, ya está bajo mi dominio, y consecuentemente los riesgos son menores y la quiero mucho. Y si no la quiero tanto, entonces digo, bueno, ya logré la querida y comida repetida o el año nuevo. Bien, entonces, ¿qué sucede, mi querido? Que de ahí la parte que tiene que ver con esa transición hay que reinventarse, hay que renovarse, hay que crear técnicas atractivas para que entonces como que ese noviazgo siga perviviendo, siga manteniéndose y no lleguemos al hastío o a lo que don José José decía con respecto a la canción aquella de que el amor acaba por una serie de factores que se dan. Entonces, entiende el querido que para darle vida a noviazgo como una prolongación en la etapa de la unidad conyugal, hay que tratar de reinventarse, crear técnicas atractivos y métodos inteligentes. Jenny Blanco, dígame Jenny. Ay, mi madre me da miedo. No, no, para nada. Yo entiendo que el hombre es, el hombre necesita sentirse un conquistador, un cazador por naturaleza. Ah, no, pero ya me he oído en la mura. Entonces, pasa, pasa, que no puede pasar necesariamente cuando se firme el papelito, puede ser en un noviazgo que sea muy largo, que llega un momento en que la mujer ya cede por completo y cuando ese hombre ve a esa mujer segura, entregada, enamorada, ya entonces deja de tener esos detalles que tenía en un principio en la relación y eso sucede casi siempre. Entonces, nosotras nos enamoramos de esos detalles y queremos que esos detalles continúen con nosotras. Qué bonita. No, claro, nosotras queremos, nosotras somos soñadoras, nosotras somos románticas por naturaleza. Entonces, hay que aprender como a crear un equilibrio entre esos dos factores. Entre que ni tú como mujer entregues todo para que ese hombre deje de sentir el reto de querer conquistarte, ni tú como hombre también puedas ser tan, concha, le, se dan un chin también ustedes en ese aspecto. Que caigan en cuenta de que las mujeres necesitamos todavía que nos añoñen, que tengan detallitos con nosotras. Aún así, ya esté el papel firmado, estemos viviendo en una misma casa. Y yo entiendo que es un asunto de colaboración. Y después del matrimonio, obviamente también nosotras, no descuidarnos, ponernos bonitas, mantenernos también en forma para nuestros esposos. Mantener la magia. Claro, mantener la magia. Cero ropa, manga larga. Cero ropa interior, manga larga. Exactamente. No, nunca mata pasión, nunca mata pasión. Eso es importante, mantener la pasión viva también en el matrimonio. Que se mantenga ese balance. Y también yo creo que hay un tema que es bien importante y es que cuando uno se siente como segura de su hombre y uno siente que lo tiene todo, uno como mujer cuando es novia es más espléndida. Tú sabes cosas que tú las haces, que tú dices, me voy a levantar a las seis de la mañana y te voy a preparar ese desayunito, mi amor. Y para conquistarlo, para caer en la trampa, para que el hombre caiga en la trampa. No, y si hay un servicio, si hay un servicio en la casa. Dice para que el hombre caiga en la trampa. Claro, porque si hay un servicio en la casa, el truco que tú haces es que no, no, la comida de él la cocino yo, tranquila. Tú a todos los otros, el hombre la cocino yo. Entonces después tú te casas y cunchole. Le dice un vaseguito. Levantase todos los días a las seis de la mañana, es como que calienta, calienta. Resuelve si puede. Entonces te levantas el aceite y te dices, bueno, baby, hoy tengo sueño, tú sabes. Y él vete un huevito ahí, entonces comienza la dinámica a disminuir. Luis, me diga usted, esas relaciones en el noviazgo y en el matrimonio. Bueno, yo entiendo que el hombre debería de ser inteligente. ¿En qué sentido? Si el hombre es cariñoso con la mujer cuando son novios, debe de ser más cariñoso y más detallista cuando se casa. ¿Tú estás casado? No, no. No, no. No, no. Déjame explícate. Ay, ay. Ve a tu zona. Ve a tu zona, ve a tu zona, a casa. Te vuelvo y siéntate. No, pero déjame explicar. Déjame explicar. ¿Por qué que tú lo estás? Eres un invitado. Está bien, pero está desde la acera del frente. Que vaya a los de... Y hablando de lado de los novios. Cásate y vuelve y siéntate esa cita. Tú sabes qué es lo que pasa. Mira, mira acá. Ay, Dios mío. Por ejemplo, cuando ya tú decides casarte con esa persona y hacer tu vida, porque cuando no se case, porque no quiere durar la vida, que Dios te va a dar el tiempo que Dios te va a dar completamente con esa persona. Cuando tú te cases, ese es el objetivo. ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto qué? Claro. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿A de siempre? Entonces, ¿para qué hay que casarse si tú no tienes ese pensamiento? Ay, ay. Mejor quedarte siendo no. ¿Claro en el acuerdo? Yo te lo voy a resumir. Tú tienes amores con ella, entonces tú ganas 20 mil pesos. Tú quieres meterte en un apartamento que cuesta 4 millones de pesos. Con los 20 mil que tú ganas, no te van a financiar el apartamento. ¿Qué tú necesitas? Otro sueldo como el tuyo. Y entonces, vamos a casarnos. Ajá. Sacamos el apartamento entre los dos. Sí. Y si Dios quiere, hacemos un par de años juntos. ¿Y entonces? Por el propósito principal es conseguir el apartamento. ¿Y entonces? El amor. No, así no. Eso no es así. ¿Tú te casas? No. O cásate y verás. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Pero sí es tan hermoso y tan esplendido. ¿Por qué? Porque ustedes no se casan. Pero ese momento va a llegar todo a su tiempo. Claro, tan sido feliz primero y para el final de su vida, ¿qué se hace? Es una buena pregunta la que él plantea y de hecho, a las mujeres que tenemos relaciones largas siempre nos hacen esa misma pregunta. De hecho, cuando hablamos de una relación larga, ¿su noviazgo de cuántos años es? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? ¿Eso no dura un matrimonio? Un matrimonio no dura. ¿Qué matrimonio está durando cuatro años? Yo te voy a responder, yo te voy a responder por qué yo siento que todavía no estoy preparada para un matrimonio. Yo creo que el matrimonio viene con una responsabilidad. Por ejemplo, si mi novio duerme conmigo todos los días, mi novio no tiene... Un novio no puede dormir contigo, mi amor, porque tú eres doncella. Y tu papá y tu mamá están viendo esto. Pero corrija eso. Los novios no duermen juntos. Un 8 a 10, ¿qué te hace? Cuando las novias viven con sus padres, yo vivo sola. Entonces, como lo seguía diciendo... Mira qué lindo. Amor es 22. Entonces, mucha gente... Mira, mucha gente me dice eso, como que, pero ya... Mira, mucha gente dice eso, como que, pero señores, ya tú vives sola, tú te graduaste, tú tienes trabajo, ya... ¿Cuál es el problema de ustedes vamos a hacer juntos? Yo, bueno, te explico el problema. Él no tiene ropa en mi casa. Entonces, si yo me caso con él, el día que esa camisa con la que él trabaja todos los días no esté como está y como se la tienen en su casa, van a comenzar los problemas. Entonces, hasta que tú no tienes como la capacidad... O sea, él no tiene ropa en tu... Él duerme allá y no tiene ropa allá. No, 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 con su maletica, más bien. Pero tu visión es que utilizarlo como... No, mi amor, pero es mi novio. ¿Qué? 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 No, 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 no. Irina, pero él no tiene ropa en tu casa porque él no quiere o porque tú no se lo has sugerido. No, porque eso viene con una responsabilidad. Si tú estás cómodo en tu casa y tu ropa te la tienen planchada y lavada, si yo te acepto llevar tu ropa a mi casa es porque yo voy a proveerte con los mismos servicios que tú tienes en tu casa. ¿Y tú no puedes lavar? Bueno, no es que no puedo lavar. En este momento de mi vida no puedo asumir esa responsabilidad porque tengo otros proyectos que me... No hay tiempo, no hay tiempo. Pero, pero, escúchame. ¿Puede seguridad nocturna de un drink? No, porque no puede lavar de noche. Irina, Irina. ¿Pero y qué ocupación que también se tiene que no puede lavar de noche? Estamos hablando de cuál es la diferencia de novio a esposo. Yo pienso... Yo le entiendo. Yo pienso que cuando tú asumes... Perdón, ¿por qué él le entiende a ella? Yo siento como química, yo siento química. Yo le entiendo a ella, yo le entiendo a ella. ¿A ella tú le entiendes? Claro. ¿Quién te lava a ti? Eh... No se casan, pero quieren los privilegios. Quieren los privilegios. Quieren que le hable y le cocinen. Agüero, yo mandalo a la lavandería. ¡Ah, qué bonito! Que mandalo a la lavandería. Ahora, Agüero, realmente, eso no había algo así tan largo. ¿Tú lo recomiendas? Eso no había algo como lo de ella, de que cuatro años. Bueno. Porque ahora ya está en los medios duros. O sea, está... No, ahora es que está difícil. Si antes no se habían casado, ahora es que no sueñé con eso. ¿Por qué no sueñé con eso? Ya esa mujer ya que fue a Mosa, lo voy a esperar en la puerta y sentémoslo. No, no te creo. Por un hombre que con cuatro años no puede meter una camisa a la casa, no es un hombre. Eso no es así. Eso es un tente ahí. Un tente ahí. O sea, tú en cuatro años hubieses metido más de una camisa. En cuatro años ya fuese garante de un préstamo mío. ¡No! No te creo. ¿En cuatro años? No, pero es de un préstamo. No, pero es de un préstamo. De un préstamo, pagándolo ella. Ah, claro. ¿Cómo debe ser? Yo me despréndelo, señor. Yo me atraso de una vez para que la puta le pegue a ella. Eso es un hombre de verdad. No, hombre, él tiene el cepillo de dientes, que es lo importante. Él tiene sus proteínas y su cosa del gimnasio. ¿Qué tú quieres que amanece en tu casa? Hay proteína, tiene su proteína de gimnasio. ¿Pero se la ven a dónde en la calle? No, pero tú sabes. Por eso él llega con su maletita. Ay, pero una visita a médico, ¿qué hace? Yo siento, no, de verdad, ya, señor. Es un viajero. No, señor, yo siento que de verdad el matrimonio, como dijo Luimi, es algo que cuando tú lo decides es porque es para siempre, ya tú tienes otras prioridades. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo prioridades y él tiene prioridades también y juntos estamos tratando de que estas se hagan realidad. Entonces, si yo me caso, ya la prioridad es el matrimonio, es algo en conjunto, ¿entiendes? Entonces, ¿tú ten cosas importantes, tú no tenés? No, no, yo estoy en él, no, yo estoy en él, yo no estoy en casarme, es diferente. Albert, dígame usted, la diferencia. No, profesor, realmente en mi caso, pasar del noviazo a los esposos es lo mejor que me ha pasado. Y esos ojos brillosos. ¡Qué noble, qué noble! Él te lo imagina, no es mío. Albert, mira esto, mira, mira. Lo tiene chequeado. ¡Qué mal, ya, ya, ya! Está cómodo. Pero está descalentado. Pero habla eso, tú me vienes acá. Señores, pero no. Pero yo no entiendo eso. Pero habla ahí. Pero el combustible no está en el hotel. Pero me vienes acá. Qué cómodo, Albert. Busca otra como la tuya. Ay, Dios mío. ¿Y qué es esto? Dígame entonces. Es lo mejor, profesor. ¿Usted sabe lo que usted, después de tanto tiempo de noviazgo, usted se casa, poder dormir con su esposa, por ejemplo. Usted está tranquilo con ella, poder hacer proyectos de vida juntos, una sola economía en el hogar. ¿Tú estás hablando de los primeros seis meses casados? No, no, no. Un proyecto de vida porque usted se casó. ¿Cuántos años ya usted tiene casado? Oh, profesor, yo tengo seis ya de casados. ¿Y de noviazgo? ¿Y de noviazgo qué tiene? Tenemos nueve juntos ya, ocho. ¿Un nueve? Sí. El apartamento está en nombre de ellos. Sí. Sí. ¿Poco tienen ustedes? ¿Por qué poco tienen? Aparte del cuerpo, ¿qué más tú has puesto en esa casa? El cuerpo. El cuerpo y el bla bla bla. El bla bla, el futuro de la radio está en mí. Sí, porque es a promesa que la tiene, porque ella la tiene el ya con un apartamento. A promesa. Pero, ¿cómo a promesa? Explíqueme el concepto de a promesa. A proyección, a proyección. A proyección. Él la asentó un día. ¿Y qué dijo? Porque esa muchacha es inocente en extranjera. Ok. Y le señaló a Hochi, le dijo, tú ve ese. Ese es el papá de la radio. Ahora, después de ese voy yo, tú lo que tienes que darme un tiempo. Ok. Ya por nueve años. Y Hochi sigue su programa igualito. Sigue igualito, Hochi no se dobla. Ah, rojo. Pero mientras, ya ya está pagando un apartamento. Ok. Él consiguió un intercambio de vehículos, pero nada más consiguió el inicial. Ok. Y le dijo, la empresa me quedó mal, hay que seguir pagando. ¿Quién lo está pagando? Porque Álvaro generó un peso. Álvaro en esa casa, el cuerpo y las dos niñas. No me digas. Ese es el aporte de Álvaro. No me digas. Usted lo ve que está totalmente enamorado. Sí. Álvaro así cualquiera. El único aporte de Álvaro en esa casa han sido dos banderas de las águilas que llevó. Dios. Y tiene la mujer alta, porque para la promoción tiene que meter el esposo, la brinco. ¿Y qué compañero son ellos? Yo no entiendo. Dígame usted, esa relación de novio, los esposos, ¿usted qué es el hombre del momento? Naturalmente. Hay problemas en esa casa, profesor. Mi patrón. Mi papá. En esa casa hay problemas por el rince. ¿Por qué? El rince y el champú, o se pelean en esa casa. Sí. No, yo tengo una estilita como brega. Ah, ok. Pero esa diferencia de novio y de esposo, dígame usted. Bueno, para mí eso es un poquito complicado, porque yo soy casado. ¿No entiendes? Yo sí lo he vivido, pero... ¿Qué tiempo usted tiene de casado? Un año y medio, más o menos. Un año y medio. ¿Le queda uno todavía? ¿Le queda uno? No, pero espérate. No, vamos bien. ¿Pero que le queda uno, qué? Útil al matrimonio. Sí. ¿Son dos años útiles que tienen un matrimonio? Dos años útiles. Ya de dos para allá el odio, odio mutuo. No, porque yo tengo 11 años. Dígame. Eso yo le iba a decir. La de siempre. Ay, oye al otro Álvaro Mena. Ah, pero con Joana le hace a tu 200 años. Ay, Joana. Oye, Joana pide para el salón. Joana está mejor que usted que él. Hashtag la de siempre. Joana le coge una cuella y se va para su casa. Tiene su problema resuelto. ¿Qué hace tú, mire? Es algo contrario. ¿Qué aporta usted en esa casa? Nada. Nada. La verdad venía aquí y en la que de política. Un estorbo, un estorbo. Usted es el estorbo en la casa. Ya con ustedes las niñas no tienen espacio. Ah, pero oye la referencia a la esposa de Álvaro y Joana. Busca una de esas a que lo casamos toditos. Busca una de esas. Ah, porque mujeres sin problema quieren todo el mundo. Ay, Dios mío. Hashtag la de siempre. Ay, Dios mío. Entonces, sígame diciendo. El bobo está en la confianza. El bobo. El bobo está en la confianza. Yo lo dije. El bobo está en la confianza. El bobo está en la confianza de nosotros. Yo puedo decir bobo donde sea. Sí, sí. Ya todo el mundo sabe lo que es bobo. Desde que tú entres en confianza se daña todo. Porque tú le tiras a una novia, por ejemplo, o a una mujer que tú estés enamorando. Mi amor, te quiero ver esta noche. Vamos a dar una vueltica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ay, que no me he peinado. Vamos a dejarlo para mañana porque el salón. Hazte un moño. Ponte una vaina, un empregote y vámonos. No, no, ¿por qué no? Después que se casan, esa es la forma normal de vivir. Su moño así, se tiran así. Todo el mundo le echa la culpa al hombre, pero yo entiendo que la mujer tiene mucho que ver con eso. Se ponen el pantaloncito que tiene el hoyito. Malas señales. Se ponen el panticito que tiene el hoyito también. Ese llévame al paso. El hombre deja de ir aquí. Es un proceso, pero las mujeres se descuidan también. Hay que decir, la verdad, no le echen toda la culpa al hombre porque esto es mutuo. Es mutuo. Es mutuo. Es una culpabilidad mutua. Dígame, doctor Nastra. Dígame usted. Ese es bueno. Yo soy Tim Amores. Yo me voy a pasar mi vida entera en Amores, profesor. Pecador. Fornicador. Lo mismo. Ay. No se mete en mi vida, preco. Pecador. Pecador. Los Amores son lo mejor, profesor. El hombre que vive solo. Por eso usted preparó esa guarida que usted tiene. Es una guarida, no. Sodoma y Gomorra. Dios. Oh, repréndelo, señor. Óyeme. Sodoma y Gomorra un suspiro. Yo soy nueve. Yo me voy enterando de cosas. ¿Pregúntale? Profesor. Yo vivo solo. Torque y Besor lo único que tiene que tener son dos gavetas. Óyelo ahí. Una casa de tres pisos solo. Porque ella estaba de cínica a esa muchacha aquí. Irina estaba de cínica aquí. ¿Por qué? A partir de los seis meses de amor, profesor. La pareja que está, la persona que está yendo a esa casa, siempre deja algo en esa casa. Y usted mete todo en esa gaveta. Siempre se le queda algo a la mujer, siempre se le queda algo en la casa del hombre. Que yo nunca he preguntado, ¿por qué no se te quedan dos mil pesos? Siempre se le queda una blusita, una chacletica, llevan un cepillo. Pintalabia. Llevan unos pintalabias, se quedan ahí, quedan unos pinchos. Siempre queda algo en la casa que no sean dos mil, tres mil pesos para todo que se eche el gas. Siempre la mujer deja. Un maquillaje mal puesto. Yo soy team amores. El hombre tiene que darse su tiempo de amores, profesor. ¿Pero es cuánto que tú te vas a dar? De algunos doce años de amores. No sé. Oh, si el agüero le escucho. No, pero nosotros estamos viendo algo súper importante. Sí, profesor, porque es que hay días, profesor, que usted tiene que salir por esa puerta. Y usted dice, voy a amanecer en Punta Cana. Pero doce años de amores con la misma. Y usted amaneció. Doce años de amores con la misma. No, cambiándola. Oye, ahora, ahora. Yo quiero poner en contexto lo siguiente. Hablamos de que el hombre tradicionalmente ha sido el proveedor en el hogar. Quizá a excepción de Álvaro y a excepción de mi casa, pero siempre han sido los hombres quienes procuran el sustento en la familia. En una relación larga, porque a mí me llama la atención un noviazgo de cuatro años, un noviazgo de diez años, como dice el doctor. ¿El hombre no debe entrar ya después de cierto tiempo, aunque sea una relación de novios, a un proceso parecido al matrimonio, de ser el proveedor? No, 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 porque no hay, no hay forma. No hay forma, porque aún teniendo amores, es que la mujer es un ser, el fin de la mujer es verte pidiendo. No. Sí. ¿Es qué? Vete pidiendo en la calle. ¡Qué despiadado! Ay. O sea, el día que la mujer te ve con una cajita y unos lentes negros puestos pidiendo en la calle y dice, ahí tú estás pleno. ¡Ay! Tú te puedes sentar y repartirte con la mujer. Pero yo me senté un día teniendo amores con la mujer mía. Ajá. Y le dije, mira, nosotros estamos pasando los fines de semana juntos, se está gastando un dinero, vamos a compartir los gastos. Y oye lo que me dice la mujer mía, yo compro el agua. Ajá. ¿A por? Digo, y tú vienes aquí viernes y te va luna y tú nomás bebes agua. Apunta para la despensa, porque el botellón lo que cuesta es un 60. ¿Por qué no apunta para el arroz? Apunta para la compañía. Y me dice, no, porque es para hacer costumbre. Digo, pero ya tú estás acostumbrada comiendo mucho. Ok. Sí. Ok. Porque son dos seres. Sí, ¿cuáles? La novia es una y si tú firmaste, te lleva un hombre ahí para la casa. Sí. La mujer. ¿Qué? Profesor, pero mire, este es un mundo. Y detrás de cámara, esos muchachos que están ahí en otro mundo. Sí. Si a usted ven el celular que lo llama Joana, ¿usted supone de esto? Joana lo vipea a usted o a Albert. Pero ahí mismo. Y usted supone de esto y va a hacer la llamada. Se le conceda. A nosotros, no llama a la esposa y apagamos el celular. No. Ah. Una llamada a la esposa, te sale mínimo en 3.000 pesos y nosotros no tenemos con qué gastar 3.000 pesos. Y entonces no cogen el teléfono. ¿Para qué tú crees que se llama a la esposa a uno? ¿Para qué? Mamá está mala. Se fue el gas. Hay un hijo tuyo que no aparece porque cuando los hijos se pierden son del hombre. Ok. No voy a cocinar. Trae comida por ahí. Estamos nosotros trabajando y ya está en la casa. Sí. La mujer tiene incluso, hasta los gustos le cambian. La esposa mía cuando éramos novios, nos casamos viernes. Ajá. Y una voz, otra sacra, la voz de los pobres fue a firmar. Firmar, le vamos a celebrar, ¿andar con qué? Viernes nos casamos y el jueves yo venía de una actividad y me dijo, pasa por la 27 con privada que ahí venden algodones dulces y tráeme 2. Jueves. Nos casamos el viernes en la mañana y yo fui por una actividad. Y cuando venía me dijo, pasa por la José Contreras y tráeme 2 libres chicharón. De unos totalitos que venden. La misma persona de un día para otro. No me digas. De algodones chicharrón. De un día para otro pasó. ¿Usted quiere ver cómo cambia la mujer? Siéntese una novia en la pierna y siéntese una esposa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú tienes amores con ella y te la sientes en la pierna. Y ella se va rodando y tú le dices, súbete, súbete que te está cayendo. Ella firma ese papel y se te siente en la pierna. Y tú le dices, a favor, llámate a Cruz y mía que me mande dos pies. No. Nada pesa más que una esposa. No. Así. Se te sienta ahí y la babilla y la rodilla te cae. Porque es un sal que los huesos es plomo lo que tiene. O sea, así mismo sucede con el convivir. La mujer tuya, ¿qué es lo que te dice? Vamos compartiendo los gastos. Ok. ¿En qué gasta el hombre? Y se va a recortar, hermano. Cuando la mujer no se pasa lo que tiene que hipotecar la casa. Las uñas. La de la mano y la de los pies. El hombre no gasta un peso en los pies, en unos zapatos. El pelo. El maquillaje. ¿Usted ha visto a Johanna un paquete que tiene un estuche de maquillaje? Cuando una mujer abre el estuche de maquillaje para limpiar la brochita, usted le pone una cubeta de pintura y pinta en una casa con eso. ¿Sí? Sí. 60 brochas tienen. No, sí. Y el hombre tiene un pene para penar. Claro. Y el pene a ella le molesta. Claro. Es que son dos seres diferentes, profesor. Esto que usted ve hablando, el Álvar. Ah. Álvar no es hombre en su casa. Sí. Álvar es una gente que está cuidando a dos niñas. No, no. Álvar. Álvar, eso es verdad. ¿O usted es un hombre en la casa? Se dice lo que usted dice. Yo tengo, la última palabra la tengo yo. ¿Cuál? Sí, mi amor. No. Qué obediente. Cuando se escucha un ruido de noche, Álvar le dice a la esposa, levántate que se escucha un ruido. No. Sí. No, usted se levanta. No, profesor, chequeo la cámara. No, la cámara está para eso. ¿Para qué me voy a levantar? Frank. ¿Qué es lo que te pasa? Profesor. No van a quedar tú durmiendo. Estoy diciendo. Tú el que usted ve que habla así, no tiene experiencia de nada, pregúntele a los esposos que están ahí detrás, para que usted vea que yo le estoy mintiendo. Ah, pero así se es fácil. Yo creo que es un tema generacional. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, generacional! ¡Ay, te dijo viejo! ¡Ay, te dijo viejo! ¡Ay, te dijo viejo! ¡Puedo ver si yo te dijo viejo! Yo sabía que ya no se iba limpia, ¿no? Sí, sí, es un tema generacional porque, por ejemplo, él está hablando de dinero, de vamos, como, o sea, en mi generación, las mujeres de mi generación no necesariamente necesitan un hombre para cubrirlo de la casa. Entonces, por ejemplo, el tema de la convivencia, mi generación, generalmente, antes de casarse, conviven. ¿Pero de qué generación tú estás hablando? Exacto. Millennial. ¿De cuál? ¿Tú antes de lo que me dices? De ahora, de ahora, de ahora. Exacto. ¿Pero de ahora, de ahora, de ahora, de ahora? Sí. Mi amor, por ejemplo, antes, por ejemplo, por una mujer casarse, casarse, se necesitaba hacer, cumplir algunos requisitos, o sea, por ejemplo, no, tú no puedes dormir con tu novio, cómo va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Esta generación, o por lo menos yo, y sé que mucha gente, igual que yo, primero convive, porque es que tú no te vas a meter en ese lío, ni que confiando en que después que firmen eso va a funcionar, no, tú convives y te aprendes la maña, y entonces después, tú pases. Pero ¿de qué generación? Probando que seguís. Tú sales, por ejemplo, a mí, tú sales, y eso no dije, ay, mi amor, que te voy a pagar todo, yo no hago eso. Ok, pero ¿dónde? Tú eres de Júpiter, de Saturno, ¿tú eres? No llegó hoy al mundo. Yo tengo que defender las mujeres que yo conozco, yo tengo que defender las mujeres que yo conozco, porque las mujeres que yo conozco tienen su dinero. Pero preséntame una. No, espérate, 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 la mujer que tú conoces, ¿qué? Tienen su dinero, no dependen de un hombre, y como le estoy diciendo a usted, desde el inicio, se sabe que son mujeres capaces y que pueden... Escucha eso de la luna. No di que, no di que, ay, mira que se me acabó el gas, ¿cómo así, mi amor? Son oyentes de eso, ¿no? Con Yatna. Probando que seguís. O sea, Irina, que en esa casa tu novio no aporta nada, económicamente. No, no, él aporta, pero no es que él tiene, o sea, eso es de los dos. Pero mi vida, pero si tú no me lavas, ¿qué es lo que él tiene que aportar? No, 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 pero no en mi casa, mi amor. ¿Pero qué es lo que él va a aportar? Perdón, 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 yo vivo sola en mi apartamento, entonces, esté él o no esté él, en mi casa no falta nada. Pero una pregunta, tú le cocinas, tú le cocinas. Pero yo comencé diciendo, ¿cómo yo comencé diciendo? Que en el noviazgo yo soy la mujer que se levanta a las seis de la mañana a prepararle su desayuno para que vaya conmigo. Pero le lavas. No tengo que lavarle, mi amor. Va a la casa de su mamá y le lavas a su mamá. Jamás. Pero es que entonces no tiene que poner un peso ahí porque tú no haces nada. En la casa. ¡Ay! Pero es que no puede poner un peso en esa casa. Esos puntos son buenos, tú ir a la casa de la mamá y limpiar un día. ¡Claro! Se puede ir a la casa. Amanecer en un hospital con una tía. ¿Amanecer? En un hospital con una tía, eso más del hombre. Hay que enfiarse con la suegra. La tía de uno siempre tiene hijos. ¿Cómo es? No, yo me frío. La tía de uno siempre tiene hijos que no sirven. Sí. Entonces, sí, sí. No, no, no. Los hijos de la tía de nosotros no sirven. Entonces, tú necesitas una buena novia. Sí, la mayoría. Es que los hijos no sirven. No, el que no está preso lo andan buscando. Ok. Así sí es bueno hablar de que de matrimonio, si tu esposa no tiene un hermano vicioso ni nada de eso. Ahí sí es bueno. Exacto. Métete con una que el hermano haya caído preso, que sea vicioso, que te robe todo a ti mismo y le robe a ella también. Que cuando él vaya para la casa. Que cuando él vaya para la casa. ¿A qué no ha ido a la victoria? Que cuando él vaya para la casa, todo el mundo te... Tranquen todo, que viene fuerte. Oye, yo tuve una novia que en el primer carrito que yo tuve, profesor, saliendo yo de aquí cogía de Icavela y yo me parqueaba afuera, entraba de que dame unos besitos y cuando salía no tenía los tapabocinas, el mismo hermano. Querido, ¿usted vive feliz, casado? Malos hábitos familiares, parecen atras. Sí, yo pienso que después de algunos vaivenes de la vida, he logrado encontrar el cambio de la tranquilidad, de la felicidad, de la quietud y naturalmente que aparecen seres mal comportados en el elenco familiar, pero la solidaridad de alguna manera alimenta la relación familiar con esos seres aliados. Y Robert, le debo decir que el querido versión 21 es más tranquilo que el 20. Sí, ahí estoy. Escuchaste, mi querido. Más tranquilo que el 20. Ivón, sueña con casarte. Si usted supiera que sí, todavía tenemos la esperanza. ¿Tienes la esperanza? Sí, lo que pasa es que ya yo sí lo cogí variado. Tú sabes que las mujeres tenemos un cierto tiempo, como que uno siente la presión social. Ok, Ivón, pero tú estás sola. Ahora mismo sí. ¿Y cómo tú te mantienes? Oh, yo trabajo. ¿Cómo te mantienes? Y mucho que yo trabajo, mi amor. En el programa, en el mañanero. ¿Cómo tú mantienes el gusto de tu cuerpo? Ah, eso son otras 500. ¿Eh? Hay unos amigos ahí. Ah, ok. No, espérate, espérate, amigo de pila. Aclarar, amigo de tía. No, pero, profesor, sí, yo sueño con eso. Lo que pasa es que ya yo estoy en una etapa donde yo me siento realizada profesionalmente. Me puedo mantener. Entonces, lo estoy cogiendo variado. Que llegue cuando tenga que llegar. Que llegue cuando tenga que llegar. ¿Usted sueña con el matrimonio? 100%, Roberto. 100%. Mi boda va a salir hasta en China, en Japón. En tu aparte. Sí. Su boda va a casar como se debe. Como se debe se va a casar. ¿Con quién? Por todo lo alto. Con su novio. Por todo lo alto. Con mi novio. Con su novio, por todo lo alto. Jenny, usted... ¿Usted no descarta casarse otra vez? Y lo bobosón. Y lo bobosón mío. Mío mío. Y lo bobosón. ¿Usted sueña con casar? Ya no es un tema de sueño. ¿Usted no descarta la posibilidad de volverse a casar? Claro que no la descarto. No la descarto. Ella cree en el matrimonio. Yo creo en el matrimonio. ¿Usted cree en el matrimonio? Me encantaría volver a casarme. Albert Mena, lo mejor que usted ha hecho en su vida ha sido casarse. Confirmado por la NASA. Dígale que sí, profesor. Miami se lo confirmó. Pero confirmado, confirmado, profesor. La mirada de Nagüero. Un matrimonio pleno, profesor. Feliz. Fecundo, fecundo. Matrimonio con una esposa pudiente. Una esposa que pone todo. Y tú nada más pones videíto de TikTok para hacer promociones. Que la tiene loca. Esa mujer está jarta, profesor. Sí. Sí, porque él se pone a ver el juego y ya se acuesta. Te gana las águilas y la jala por los pies. Vamos a crear una promo de presidente que tengo que seguir. Oye, ¿y qué? Sí. No sé. Así sí es bueno. Casarse así con una esposa que le hizo los papeles para Europa. No. Exacto. ¿Qué? ¿Quién te hizo los papeles? Para Portugal. Ah, pero eso sí lo dice. Es Senoví para Europa. Somos locales en Lisboa. Somos locales en Lisboa. Y él la pidió para ser noví. Sí, porque la vida es así. Ay, Dios mío. Arreglé a mi familia y dañela de ella. ¿Sueña con casarse? Claro que sí. ¿Y qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Está vivo. Sueña y muere con casarse, pero ¿qué se lo impide? Porque cásense. Este es el momento. Exacto. Este es el momento. Salimos vivos de la pandemia. ¿Qué están esperando? Cásense. ¿Qué me lo impide? No, el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Oye, Mariano. Con esa cotorra. Le hace 20 años la novia con esa cotorra. Con esa cotorra. Le hace 20 años, sí. Mariano. ¿Ustedes sienten que ese año y medio lo mejor que pudo pasarle a su vida fue casarse? ¿Siente que ha sido una de las mejores decisiones de su vida? Yo creo que sí, yo creo que sí. La estoy pasando muy bien. Ella no vive aquí en el país, pero en verdad no vive aquí. ¡Ah, qué te lo impide! ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres un ídolo. ¿Y dónde vive ella? En Massachusetts. ¿Tú eres un ibidro? ¡Massachusetts! Oye. ¡Más lejos! Por ejemplo, yo fui a pasar año nuevo con ella. Duré cuatro días y vine para trabajar por la cosa. le hizo cuatro días en navidad ella acaba de dar a luz gracias a Dios me dio un bebé, Dios lo bendiga la aseguraste me aseguró ella a mí también preñá pa los papeles preñá pa los papeles mi patrón mi papá es muy bueno es muy bueno como hablan los que no se han casado que hablan con ciertas estadísticas y cierta forma de decir que son los que más saben que esto es así, cásense primero para que después hablen pero tú estás medio casado me estoy casado ¿cuánto casado? ¿tú sabes cuánto mensaje detesto yo desde que agarro el celular? de que ese muchacho me entregue el celular ¿y qué tú hacías hablando con esa muchacha? no, eso es de lejos eso tenía amores lo que son, lo que no se han casado nunca es bueno hablar de afuera pero le hizo cuatro días de Navidad yo estoy con eso ahora cuatro días de Navidad tú se te sacrifica por ese matrimonio wow, wow, wow wow déjeme tranquilo por favor cuatro días de diciembre esto se ve embosto y nosotros la tenemos el año entero clavada en la casa aquí y allá está loco ya desde la perspectiva de novio dime una línea para todos aquellos que están como tú como novio Sodomigo Mora tener un noviazgo es ser feliz estar casado albermena es lo mejor que le puede pasar al ser humano qué bendición tener un noviazgo Jenny Blanco es sentirse libre uno mismo claro, usted de la vida Deseo, estar casado es medio casado medio casado estar casado es para mí eso es la felicidad eso es el complemento de la felicidad el complemento de la felicidad Ivonne, tener un novio es maravilloso Luismi, tener una novia es yo estoy soltero en algún momento he tenido novia ni novia tiene oye que habla de matrimonio ni novia tiene es un galego lo que está viviendo respirando la gran estapa la gran estapa Irina tener tu novio por tantos años es tener un equipo a mi lado ay, un equipo un complemento un equipo cada quien en su casa qué bonito querido estar casado es vocación para conformar familia nagüero estar casado es el fin del hombre porque como el fin del hombre pero como el fin del hombre pero como el fin del hombre pero como el fin del hombre profesor yo le hice seis años a la casa de mi suegro seis años le hizo sí porque empecé con un tinaco ajá yo fui a la casa de mi suegro y tenía un problema con un tinaco yo le dije a ese tinaco se le está calentando el agua pero es porque hay que ponerle un techito yo le puse un techito en cuatro palos y le puse tres hojas de zinc para que el agua se refrescara un día subí y veo el tinaco techado y dije pero por si van a hacer otro tinaco vamos a ponerle más techo al lado por si acaso por si compran dos pues yo tiré más palos y tiré más techo cuando volví mire yo le dije a la mujer mía ahí cabe una gente fui yo de los suegro y le dije don como ustedes viven en una segunda usted no siente que ese techo se le calienta mucho y el don me dijo si digo pues vamos a hacer una casita allá arriba nada más para que ustedes no sufran de calor compré 700 euros profesor y dije esa casa está hecha hay que habitarla me le mudé en el techo pero claro compartíamos gastos yo pagaba la luz recibo de 90 pesos porque todo lo que jala la luz yo lo tenía un cable robado la nevera para planchar y yo pagaba pues me puse de creativo y me metí con mi esposa a un apartamento todo el que tiene apartamento yo llamé a Albert Mena para que me aplicara cómo era la dinámica y eso y siempre escuchaba que decían que hay que pagar mantenimiento yo dije bueno algo se pagará porque algo tiene uno que pagar profesor yo tengo un mes y algo que me mudé bueno yo tengo un mes y 20 días y debo dos meses de mantenimiento espérate espérate ¿por qué tú debes dos meses de mantenimiento? porque el mantenimiento cuanto de ayer que me enteré que eran 4.500 digo si son 4.500 llévate los botellones llévate los tinacos para que tú te lo educas 4.500 pero yo le dije pero de qué porque aquí hay dos seguras o sea pero los seguras que lo que fuman es claro porque un edificio que nada más hay dos seguras y una señora que lava por la mañana que trapea con 10 pesos ¿cómo es posible? o sea el mantenimiento el último atraco es el atraco del siglo XXI el mantenimiento 4.500 pesos mensual por un seguridad que lo que esté durmiendo y una señora que pase un swap yo le dije no pues oye lo que vamos a hacer yo voy a hacer seguridad en la mañana y mi esposa va a trapear la tarde yo debo los dos meses para yo pagarlo pues lo que me saque me voy a la publicidad cuando regresemos más 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 Roberto te quede más Roberto mucho más